Se ha confirmado por parte del Ministerio de Defensa, Consejo de Seguridad para el Oriente Antioqueño, que se desarrollará aquí en el municipio de Sonzón el próximo viernes 24 de febrero, muy importante porque nos permitirá revisar la situación de orden público, especialmente en el sur del departamento, teniendo en cuenta los acontecimientos y las situaciones que se han dado, especialmente en los últimos meses, en las últimas semanas, con ocasiones, situaciones que han afectado la seguridad y la convivencia de la población del Oriente Antioqueño. Es así que este viernes esperamos la presencia de los 23 alcaldes del Oriente, la presencia también del señor Gobernador de Antioquia y por supuesto la presencia del señor Ministro de la Defensa junto con la cúpula militar. Aquí entonces estaremos debatiendo todo lo que tiene que ver con estos aspectos de seguridad del Oriente Antioqueño. ¡Gracias!